Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes a la audiencia, a toda la audiencia de varias radios que salimos en la provincia, en Centenario, en Cutralcó, Plaza Wincul, también en Neuquén, nos escuchan en Plotier también. Estamos con Silvia Aldizone, es compañera, es parte de la directiva Aten Capital. ¿Cómo andás Silvia? Bueno, muy bien, acá estamos. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Del CPE en 40. Hoy vamos, Silvia, les contamos a la audiencia, es parte de la directiva Aten Capital, pero vamos a hablar del CPE en 40, que es una escuela emblemática, también nos va a visitar un ratito más tarde, va a estar Ale Martínez y Raúl Esparza, que son compañeros también de esa escuela, y vamos a hablar específicamente por qué vamos a hacer un programa del CPE en 40, porque ha sido muy castigado y porque refleja la situación de infraestructura en general de las escuelas en el oeste. ¿Es así, Silvia? Sí, la verdad que, digamos, en el 2023, el tema de infraestructura fue una problemática muy importante, no solo por la cantidad de situaciones que atravesamos en muchas escuelas, sino también justamente por la gravedad de los casos que se dieron. Recordemos que a mitad de año más o menos explotó una caldera, cuando se estaban desarrollando las clases en la escuela 342. Eso del año pasado, ¿no? Tuvimos, claro, tuvimos situaciones durante todo el año muy graves. Y, bueno, cuando hablamos de problemas de infraestructura, digo, para las familias por ahí que nos están escuchando, hablamos de las cuestiones mínimas que impiden el normal desarrollo de las clases hasta las cuestiones graves, ¿no?, como ha sucedido en nuestra provincia, lamentablemente, donde compañeras han perdido la vida en las escuelas, ¿no? Recordamos a Silvia Rogetti, a Mónica, a Mariano, a Nicolás, y todo esto se debe justamente a la falta... Hacemos referencia a la explosión de Aguada San Roque. Sí, a la falta de inversión, de mantenimiento, digamos, en las escuelas públicas. Entonces, el año pasado, digo, hubo un salto de calidad, digo, en todas esas situaciones que perjudicaron. O sea, creo que el 2 de marzo iniciamos las clases formalmente. Digo formalmente porque muchas escuelas no pudieron iniciar, miles de estudiantes quedaron... Y después, durante todo el año tuvimos... O sea, no hubo una continuidad, lo que afectó, digamos, a el problema, digo, pedagógico, ¿no? La continuidad pedagógica que nuestros estudiantes tienen, deben tener en la escuela, digo, para que realmente se garantice el derecho a la educación, e incluso el abandono. Bueno, recordamos que estamos hablando, estamos con Silvia, estamos hablando del CPEM 40. Silvia, este problema de infraestructura es del oeste, es de la provincia, porque me imagino las compañeras que están escuchando en las escuelas del interior albergue que tienen problemas y no les arreglan nunca las escuelas. Pero particularmente en la ciudad de Neuquén, entiendo que la última escuela que se construyó fue el CPEM 69, que cumplió el año pasado 20 años. Claro, sí, o sea, hay, digamos, esto responde a un problema estructural que hay de falta de planificación, de construcción de escuelas, y sobre todo en el oeste de la ciudad, donde la población ha crecido muchísimo y, como vos decías, hace 20 años que no se construye una escuela. Entonces, bueno, esto hace que las escuelas que hoy están, o sea, se incorpora mucha población, el desgaste de los edificios también es mayor, se han sumado turnos, contraturnos, de hecho el CPEM 40 comparte edificio con el CPEM 70, que funciona a la noche. Entonces, el desgaste es permanente y la falta de mantenimiento que arrastramos, incluso desde la pandemia, donde iniciamos y no se hizo absolutamente nada, hace que constantemente, todas las semanas, por alguna problemática, se tengan que suspender las clases. Una provincia donde entran millones y millones de dólares. Y, digamos, y además vienen 12 familias por día a vivir acá, o sea, la población crece, pero no hay escuelas. Claro, hay una falta de planificación y de inversión impresionante, a lo que se suma, digo, también, digo, la política de la conducción provincial, que no hizo absolutamente nada. O sea, durante todo el año pasado, las famosas mesas técnicas no sirvieron absolutamente para nada, pero tampoco se buscó organizar a la comunidad educativa. Vimos marchas, movilizaciones con la comunidad educativa en pueblos y ciudades del interior. Así es. Todas las semanas movilizando a las familias al CPE, a casa de gobierno. Hubieron tomas de escuelas, hubieron cortes de calle, de ruta. O sea, la comunidad realmente nos acompañó para garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento, ¿no? Por eso también llamamos a la comunidad que nos siga apoyando, que sigamos, digamos, de conjunto reclamando las condiciones para que este año podamos iniciar las clases, podamos realmente tener condiciones en las escuelas y no correr riesgo, que nadie tenga que correr riesgo. Y sobre todo, la campaña que queremos iniciar para la construcción de escuelas en el oeste, porque es muy impresionante, digamos, incluso, digo, sumándole a esto el tema de la reforma, porque el hecho de esto que cambió un poco la situación, o sea, ahora nos pasa que se están reconvirtiendo cursos. Primeros años se están convirtiendo en segundo porque no da abasto la cantidad de estudiantes. Ahora, ¿dónde se van a inscribir los nuevos ingresantes, los egresados de la primaria? Lo van a inscribir, pero no van a tener lugar para... No van a tener lugar. Entonces, seguimos arrastrando y se va acumulando cada vez más esta problemática. Así que, bueno, invitamos a la comunidad, no solo queremos denunciar esta situación, que la conocen, porque la han vivido, con nosotras y nosotros, sino a seguir organizándonos y reclamando por las condiciones mínimas. Bien, entonces vamos a escuchar un audio de un compañero de la escuela y seguimos con Ali y Raúl en esto del CP en 40, en el marco del pedido de sí, que resuelvan los problemas de edilicios y va a depender, digamos, que haya clases o no del gobierno. Gracias, Silvia. No, de nada, gracias. Bueno, soy Analia Galván, directora del CP en 40, trabajadora de hace muchos años acá en la escuela. Y, bueno, este año que pasó, 2023, un año muy complicado para todo el CP en 40, tuvimos 85 días de clases, producto de un sinfín de acuerdos con los cuales el gobierno no cumplió de ninguno, digamos. Primero no comenzaron las aulas que nosotros veníamos pidiendo desde hace años, que era un grupo de cuatro aulas, que se había comprometido, ya en Cajilo, a comenzar el primero de agosto, esto no sucedió. Y en octubre, cuando se da lo de la balacera, que fue gravísimo, porque se da a las 4 de la tarde, 4 y media, con todos los estudiantes en clases, saliendo al recreo, es que se activa nuevamente toda la locha que venimos dando de hace años. En ese momento, fuimos un grupo de docentes haciendo, tomamos la decisión de ir haciendo, nos reciben en obras públicas diorio y de esas en ese momento, y hacen el compromiso que el primero de diciembre, con las familias y los compañeros trabajadores, iban a comenzar con el cambio de techos de la izquierda de la escuela. Nosotros adelantamos POEC, MESAS, para poder cumplir con esos plazos, y una vez más el gobierno no cumple. Esperamos que en febrero de este año, del 2024, podamos iniciar con un ciclo lectivo normal, que nuestros estudiantes tengan el derecho de cursar en una escuela en las mejores condiciones para estudiar y aprender. No queremos más anexos ni nada más. Soy Daniela, auxiliar del CPEM 40, inicié en el 2022, en abril 2022, en el anexo con tres cursos. Fue difícil, ya que nos encontrábamos separados del resto de la escuela y de los directivos, y bueno, fui parte de toda la lucha que llevó el 40 para poder realizar el tema de las obras. Estuve en casi todo lo que fue reuniones con el gobierno, donde no se cumplieron los plazos pactados, y bueno, ahí seguimos en la lucha. Soy Mauro Sena, profe de Educación Física del CPEM 40. Quería contarles que hace más de 30 años venimos pidiendo el gimnasio para la escuela. En este sentido, nunca tuvimos un playón en buenas condiciones, por eso en el año 2022 hicimos más de 40 actas con los profes por accidentes de las chicas y los chicos en las clases de Educación Física. En el 2023, lamentablemente, se les negó la clase de Educación Física a los chicos y a las chicas por las malas condiciones del playón. También en el 2023 comenzó la organización, junto con la comunidad, junto con los docentes y los chicos y las chicas, para pelear aulas y el playón. En este momento comenzaron las obras y esperamos tener suerte para el 2024 que los chicos y las chicas tengan un buen playón en condiciones para poder realizar las actividades. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, estamos hablando del CEPEN 40 hoy y acabamos de escuchar a Mauro, uno de los profes que no tuvo clases durante todo el año de Educación Física, nos mostró el playón. También hubo profes que se lesionaron y seguimos en este segundo bloque con Ale Martínez. ¿Cómo andan chicos Ale y Raúl? Bienvenidos al programa Aten Capital. Y vamos a presentarlos para los que no conocen, por ahí algún compañero de otra ciudad. Ale Martínez es profe de Biología y de Artes Visuales y ahora es directora del CEPEN 40, vice directora del CEPEN 40. Y hace 24 años que está en la escuela, así que la recontra, conoce. Y también está Raúl, el compañero que es consejero escolar además, profesor de Educación Física de Escuelas del Oeste, también lo conocemos hace muchos años y es jefe de preceptores del turno... Ah, no, del turno mañana, del turno mañana. Desde el 2009. Desde el 2009 también. Bueno, así que estamos con dos compañeros que son emblemáticos del CEPEN 40 y de la lucha, porque lo vemos siempre en la lucha de la escuela. Y nos contaba recién Silvia toda la situación más macro en el sentido de la crisis educativa que hay, y la emergencia educativa que hay en el oeste. Y te queríamos preguntar particularmente por el CEPEN 40, Ale. ¿Qué tipo de escuela es? ¿Cuál es su propuesta pedagógica? Sabemos que está amenazada por la reforma educativa. Pero bueno, si nos querés contar un poquito cuántos estudiantes tienen. Bien, el CEPEN 40 está ubicado, bueno, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Tiene una matrícula de 712 aproximadamente. Enorme la matrícula. De estudiantes, sí, muy grande. Lo cual nos quedó chica la escuela, por eso estamos atravesando una obra que viene bastante atrasada, digamos, en los tiempos estipulados y en los tiempos también prometidos, ¿no? ¿700 estudiantes entre el turno tarde y el turno mañana? El turno tarde y el turno mañana. ¿Cuántos primeros años tienen? Siete primeros. Tres a la mañana y cuatro a la tarde. ¿Y quintos? Y quintos tenemos ahora cuatro porque por la expansión demográfica de estudiantes que tuvimos, el año pasado, 20-22, en realidad, tuvimos que generar un cuarto humanístico nuevo y eso por secuencia tuvo que crear un quinto nuevo. ¿Tienen aulas para todos esos estudiantes? No. Nosotros estamos con una obra que esperemos que el 2024 podamos ya iniciar en ese establecimiento nuevo. En marzo, cuando comiencen las clases, que esté todo terminado, todo perfecto. Pero bueno, por los plazos que vamos teniendo, lo prometido es en junio del 2024, o sea, en junio de este año estaría ya la obra terminada, lo cual... ¿Y qué implica eso ahora? Vamos a dejarlo bien grabado para ver si está bien. Cuatro aulas, la ampliación del Zoom, una preceptoría nueva. ¿Comedor no? No. Qué pena, porque pasan muchas horas. Comedor no, incluso la cocina de la escuela ya queda chica y no está contemplada en la ampliación, así que va a quedar súper reducida. ¿Y para hacer actividad física? Para hacer actividad física, bueno, el playón, que lo hicieron a nuevo, el año pasado, como bien decía Mauro en el videíto, no tuvimos educación física, y el 2022 tuvimos un montón de actas por lesiones, por tropiezos, por quebraduras, por esguince, así que eso fue como bastante engorroso. En cuanto a la propuesta pedagógica que me decís y me preguntaba de la escuela, nosotros tenemos fuertemente las salidas educativas, que el año pasado, en el 2023, con toda esta suspensión de clases, hemos tenido incluso mucha discontinuidad, no hemos podido realizar las salidas que hacemos normalmente todos los años. ¿Y a dónde son esas salidas? Para los primeros está la salida a la isla 132, frente a Barda Norte y frente a Barda Sur, como le decimos, una es a la Barda, Parque Norte, y la otra es a la isla 132. La salida de los quintos años, la de los terceros. ¿Y los quintos a dónde van? ¿Y los quintos van a alguna de las plantas de campamento que podamos conseguir de la provincia? ¿Todo eso, digamos, junta planta entre ustedes? ¿Vamos a aclarárselo a la audiencia? Sí, todo eso es como a mucho pulmón, mucho esfuerzo. Sí, porque el Estado no pone un peso, a pesar de que tiene camionetas, tiene todo. Incluso hasta hacemos rifas y, bueno, vamos generando ese recurso económico para que los chicos y las chicas puedan hacer el viaje. Con esta expansión que tuvimos por ahí, me voy un poquito más atrás. Porque ustedes tienen, perdón, humanísticas y... Humanístico y perito mercantil o contable sería. Contable, bien. Esas dos modalidades... Por eso biología tiene un peso fuerte en la humanística, ¿no? Bueno, vos que sos profe de biología me vas a decir que sí, capaz que otro me dice que es de las sociales. En historia también, ¿no? Porque también estoy en historia del arte, así que también tiene su peso. Pero esas dos modalidades se obtuvieron, digamos, también por un proyecto pedagógico que en algún momento estaba Lili Bocci, que era asesora emblemática de la escuela. Y esas dos modalidades se eligieron con la comunidad. Bien. Ali, ¿y ustedes tienen francés también? También tenemos francés. Son una de las pocas escuelas... Una de las pocas escuelas que tiene francés en inglés. Escuche bien la audiencia eso. Sí. No, digo, porque es una escuela... Y que todavía lo sostenemos a esos dos idiomas. Claro, que vos entrás a la escuela y te recibe con, digamos, un bienvenido en varios idiomas, entre ellos... Sí, en Mapo Zumbun también. Kmeck Payman, sí. Y entonces está bueno, digamos, resaltar que todavía tienen francés. Sí. Y nosotros, si bien estamos en la escritura del proyecto institucional, tenemos dos ejes fundamentales, que es la ESI y la interculturalidad. Esos son los ejes que atraviesan la propuesta pedagógica que tenemos en el CEPEN 40. Y esa construcción fue con estudiantes, con familias... Con estudiantes, con familias y en su momento con los profesores que permanentemente están en revisión, pero que, bueno, siempre terminamos como acordando en esos dos ejes principales. Interesante lo que decís, porque la reforma no fue consultada con el estudiantado. Entonces la propuesta del CEPEN 40, digamos, cobra relevancia. Sí. Raúl, y vos, como profe de educación física de la escuela o jefe de preceptoría... Jefe de preceptores, sí. Pero me imagino que tu corazoncito de educación física no lo dejás. ¿Vos cómo ves esta situación y hacia dónde nos encaminamos? No, obviamente desde las preceptorías siempre colaboramos con todo el proyecto educativo. Creemos que es fuerte el sector en apoyo porque somos los que primero por ahí tenemos lazo con la comunidad. Y en ese sentido nos parece muy importante llevar la experiencia a todos los que lo están escuchando, llevar la experiencia del CEPEN 40 porque hemos logrado construir un método asambleario que no es solamente entre los docentes, es con nuestros compañeros auxiliares de servicio que cumplen una labor fundamental, que es con nuestros estudiantes, las chicas y los chicos, y también con la comunidad educativa, con las familias. Entonces nosotros hemos logrado brindar ese espacio para que podamos discutir y debatir sobre el proyecto que tiene la escuela, pero también en momentos muy coyunturales como fue post-pandemia, donde teníamos en el 2021 cursos con 59 estudiantes, cursos con 45, 42, que de hecho cuando se terminaron las burbujas, esos chicos igualmente tuvieron que continuar en burbuja, hasta cuatro burbujas, porque no daba el espacio físico. Es decir, que terminó la pandemia y tuvieron que, digamos, elegir qué día le daban clases porque no tenían espacio físico. No teníamos. Un poco porque me imagino, si alguien que está escuchando, por el que no conoce la realidad, ¿estamos hablando de eso? No teníamos espacio físico. En el 2019, con nuestros estudiantes, hicimos, dimos una gran lucha porque no había tasas y no habían sillas. Y hay una foto que salió en el diario Río Negro, en ese año, en el 2019, donde chicos también de tercer año estaban sentados en el piso. Entonces nosotros queremos, primero, darle las gracias a los compañeros y las compañeras de la directiva de Aten Capital, que nos den este espacio para que estos se extiendan, esta experiencia, pero sobre todo resaltar el método que hemos construido con nuestra comunidad de decisión, de debate, y son las mismas familias que han votado a los gobiernos que están, que por este tema, que es algo, que es el derecho a la educación, están dispuestos a enfrentarlo. Y en el camino vamos haciendo muchas experiencias. Y saludar, pero con mucha, mucha, mucha fuerza, a nuestros egresados que tuvieron que irse a la P-17 a tener el acto, que fue un acto a cancha llena, a estadio lleno, pero que esos chicos y chicas... ...el gobierno, donde muchas veces nos dijeron barbaridades, pero nos bancamos todo y que la aposta es que nosotros lleguen las aulas o no, vamos a seguir defendiendo la escuela con un método, que es el método de la asamblea, el método del debate y el método del lazo con la comunidad, que lo hemos construido. Y no es de un día para el otro, sino que se fue sosteniendo por mucho tiempo. Bueno, Raúl, te agradezco. Nosotros también destacamos el trabajo que hicieron en el CPEM 40, porque ese contenido que ustedes le dieron al estudiantado es para la vida, ¿no? Van a ser trabajadores, si van a la universidad van a tener que luchar por la educación pública, si van a ser trabajadores luchar por sus derechos, esto de saber negociar, cómo, cómo se consiguen las cosas como lucha, así que realmente eso que ustedes les han dejado al estudiantado y que haya ido tanta gente al acto, también habla de una comunidad muy fuerte, así que gracias también por el trabajo, felicitaciones al CPEM 40, esperamos que puedan, que el gobierno dé respuestas y puedan empezar a ver cómo corresponde, y bueno, y también a las familias, y valorar las escuelas del oeste, que a veces siempre los medios las sacan cuando hay malas noticias, pero cuando están estas noticias no son tan populares. Sí, seguramente vamos a seguir peleando para la construcción de las escuelas secundarias, los jardines, las primarias, que son la necesidad que tiene la comunidad y que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, estamos para llevar y ser punta de lanza en ese tipo de organización. Bien, bueno, cerramos entonces con, miren, AMULEP, CPEM 40, que quiere decir aguante el CPEM 40. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital Les Canta a las 40, Aten Capital Les Canta a las 40, Aten Capital Les Canta a las 40,